Un violento incendio sacudió la habitual tranquilidad de Puerto Varas durante la mañana del sábado. La emergencia se vivió en pleno barrio patrimonial de la ciudad, donde por causas que se investigan, se produjo un siniestro que terminó por afectar totalmente una antigua vivienda de madera emplazada en la esquina de calles del Salvador y Otto Bader. La estructura, que según versiones tendría casi 140 años de antigüedad, resultó completamente dañada por la acción del fuego, sin que afortunadamente se produjeran víctimas fatales. Lo encontramos en una emergencia de una casa de habitación de dos pisos, de material ligero. Según los comunicados que hay, las personas que vivían en esta propiedad se encuentran con lesiones, están en la clínica alemana siendo atendidos. ¿Las posibles causas del siniestro, comandante? Están en materia investigativa, así que yo creo que hoy día en la tarde se va a encontrar ya la causa del siniestro. ¿Qué es un gran despliegue de voluntarios para esta emergencia? Tenemos cuatro compañías trabajando en el lugar, tuvimos un pequeño inconveniente con el agua, ya solucionado con la empresa Saesa que se encuentra en el lugar trabajando, y también con la empresa Saesa ya que teníamos bastante cable que pasaba por el frente de esta propiedad. ¿Algún voluntario lesionado, comprometido por el trabajo, tuvimos bastante humo, mucho fuego en principio? Gracias a Dios no tenemos voluntarios lesionados, sí que sufrieron algunas caídas en el interior, pero nada grave que pueda implementar la parte física del voluntario. La vivienda siniestrada era habitada por la familia del funcionario municipal Víctor Torres, quien fuera de cámara dialogó con Verde Cerca Noticias, agradeciendo el que no se registraran desgracias personales, pero lamentando los daños sufridos por el inmueble. Extraoficialmente trascendió que tanto el municipio local como los funcionarios de la entidad concurrirían en ayuda a la familia damnificada. ¡Gracias!